Una buena configuración del patch nos permite que el trabajo sea mucho más fluido. Entonces, bueno, un poco para ver ya por último temas complicados en la definición de fixures, voy a elegir esta posición número 12, el skypanel, le voy a dar a editar y vamos a ver aquí en los pasos que aparece un condicional, una condicional, condicional. Esto es porque los parámetros son condicionales y dependen del valor de otros parámetros, ¿no? ¿Qué foco es skypanel? Vamos a echar un vistazo en internet, es un foco muy utilizado en televisión sobre todo y si voy a su manual tiene muchísimos modos de funcionamiento, un 2, 3, 4, 5, 17. Entonces voy a intentar encontrar exactamente esos últimos modos, que es donde viene muy claro lo que es un parámetro condicional y vais a ver cuál es la solución que ofrece LT para este sistema, ¿no? Aquí estamos. El canal 1 es la intensidad, el 2 es un corrector de iluminación, el 3 es como un modo de color, pero aquí llegamos a lo importante. El parámetro número 4 nos indica una marca, ¿no? En este valor es rosco y en este valor es Lee. El parámetro número 5, dependiendo de si es rosco o si es Lee, nos permite acceder a un catálogo, a un catálogo de este fabricante. Y luego el parámetro número 6, que viene explicado abajo en tablas, dependiendo si es rosco y de qué catálogo, nos va a dar una lista de gelatinas. Por ejemplo, vamos a ver la serie 600, es decir, esto lo tendríamos en Lee, esto lo tendríamos en este valor y este parámetro número 6 habría que definirlo exactamente como esto, ¿no? Como lo que viene la serie 600. Bueno, estábamos en el patch, habíamos elegido Skype Panel y ha entrado en la opción Edit para ver, ¿no? Entonces aquí tenemos el parámetro número 4, Brand, Marca y, aquí vemos definidos los dos pasos, si es rosco o si es Lee, ¿no? El siguiente parámetro, categoría, pues aquí empezamos a, aparece una tabla abajo de Condicional, estas tablas cuando estamos editando las hacemos aparecer con este botón, ¿no? Donde si es rosco, de 0 a 128, tiene una sola condición, yo tengo estos valores. Entonces, tengo un total de dos tablas, normalmente es automático, puedo hacer más y estoy editando la 1. Si paso a la 2, es que si es Lee, este a este valor, lo que tengo es esta condición. Luego esto es mi tabla 1 y esto es mi tabla 2. Bien, llego al tercer parámetro condicional, el cual depende de dos condiciones, por eso aparecen aquí dos tablas, puedo meter hasta cuatro y entonces si es rosco y es corrector, esta es mi tabla. Voy recorriendo, aquí he definido nueve tablas, si os dais cuenta son las cuatro listas de rosco y las cinco de Lee. Y aquí voy recorriendo y he ido metiendo una tabla diferente para cada una. Esta es la de CineLux, esta es la del color correctores, la del, bueno, ahí van apareciendo las tablas según venían definidas en el manual, ¿no? Entonces, un poco para que lo veamos, lo voy a cargar un poco cómo se manejan estos parámetros después, que en el fondo es simplemente para hacernos la vida más fácil y ahora hacemos uno pequeñito nosotros. Voy al último, meto el Sky Panel que es el 12, no pacheo porque solamente quiero ver su comportamiento. Cuando selecciono el Sky Panel, vamos a elegirlo entero, que nos da igual, voy a ir a color y aquí tengo rosco, corrector y los filtros, ¿no? Si aquí elijo Lee, que llego, habéis visto que ha cambiado las series aquí, ¿no? Tengo las 600, que aquí vuelvo a rosco, pues lo que tengo es otros filtros de color y aquí, si os dais cuenta, van cambiando esos filtros de color. Vamos a imaginar que estamos aquí en un blue de rosco, pero si yo en ese momento cambio a Lee, lo que tengo es de la serie 600, pues este color, simplemente. Si os dais cuenta, todo este trabajo de definición, lo único que hace es facilitarme a mí el trabajo de edición o de saber dónde están los parámetros. Y ahora simplemente nos vamos a inventar un poco para ver cómo se hace o cómo se puede hacer o editar un nuevo condicional. Si decir, os voy a elegir uno cualquiera para empezar a trabajar sobre él, le voy a decir que es nuevo. Sí que os quiero decir que en cualquier momento podéis pedirnos o solicitarnos que os hagamos el FISP, pero no es obligatorio hacerlo. Bien, vamos a ver, para el ejemplo voy a introducir un especial de color. Los especiales que nos han superdefinidos están al final de cada familia. Voy a introducir dos y otro especial de color. Uno va a ser la marca, otro va a ser el tipo. Voy a corregir los valores de los canales de MX y entonces dentro de la marca lo voy a definir. Vamos a imaginar marca 1, marca 1 de 0 a 125 y marca 2 de 126 a 255. Los hago cortito para que veamos. Entonces ahora vamos a fijarnos en este. Cojo el tipo 2, que va a depender de las marcas y lo que le añado es una tabla condicional. Entonces en la primera elijo de qué parámetro depende en esta lista. Están todos los que pueden. En última posición se utiliza para borrar. Y como tiene dos pasos, pues ya directamente me marca que tengo dos tablas. En la tabla 1, que es la que estoy editando ahora, que viene aquí, pues vale. Marca 1, tipo 1 de 0 a 125. Marca 1, el tipo 2 de 126 a 255. Tabla 2, pues igual. Habéis visto que aquí ha cambiado a marca 2. Pues marca 2, tipo 1 con los valores 0 a 125 y marca 2, tipo 2 con los valores 126 a 255. Más que complicado es trabajo. Voy a salvar y vamos a ver cómo va quedando fuera estos parámetros, ¿no? O que es la forma de hacerlo sin más. Vuelvo al patch. Y simplemente por verlo, si pacheamos este tipo que hemos empezado a editar en el patch, por ver cómo funciona. Bueno, es el último y ahí lo tenemos. Entonces la marca con los tipos que hemos hecho. Si cambiamos al segundo parámetro, vemos M2, M2 que ha cambiado.